Yo les quería, antes me voy a parar, me entiendo y les quería solicitar si en cinco minutos el secretario de Economía nos puede explicar el fundamento jurídico sino económico de la situación. Sí, bueno, y acá no soy responsable de la oportunidad de expresarnos, no solamente porque yo me voy a referir al futuro de la finalidad del municipio, pero que en la ciudad de México tengo que plantear, pues yo le voy a hablar de la ciudad nacional, de la castellana y de la servicio a toda la comunidad, tenemos que hacer con los compuentes que se están haciendo en un municipio, en una institución, en un poder, en un poder, en un poder, en un poder, en un poder funcionario. Y estamos entrando en las operaciones, por un momento, en un poder, en una requerencia social, en un poder, en un poder, en un poder, Muchísimas oportunidades a favor de, por decir, en algún lugar de la localidad, de la reforma rápida, de todo lo que se fue acabado con el grupo, de seguir colaborando con los hinchas, de que se queden de la zona de hoy, 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 de la zona de hoy. Y por eso se sentían las finanzas económicas, por decir, agradecerlos, que no ha sido el comerciante, y que a veces están creciendo, están pidiendo esta economía, y sean recortando sus costos, y que queremos remordar con esta emergencia económica, justamente, su ordenanza que fue, de la gestión anterior, en 2015, queremos darle un sustento mucho mayor, con esta decisión que tienen ustedes en sus manos, para que ningún abogado, ni ninguna persona que quiera hacerle algún daño al municipio, como bien explicó el concejal Cortés, vuelva a tener la oportunidad de hacerlo, y poder desfinanciar al municipio, y poder dejarlo en condiciones totalmente desnudas, con respecto a estas soluciones que expliqué anteriormente. Creo que es una gran responsabilidad que tienen hoy, para seguir sosteniendo esta emergencia económica, como ustedes sabrán también, el municipio está haciendo todo lo posible para ir y defender al comerciante y al vecino común, con el tema de los tarifazos que hubo de luz, de gas, y a su vez, poder dar una respuesta desde el municipio a aquellas instituciones que realmente están desprotegidas, y hoy no pueden contar con ningún sustento. Creo que lo que se está pidiendo desde el Ejecutivo es el apoyo de los concejales, para seguir sosteniendo esta ordenanza de declaración de emergencia que presentó la gestión anterior. Yo no quiero hablar de ninguna cuestión que tenga que ver con la gestión anterior, quiero hablar del futuro inmediato que tiene el Bolsón, y toda la responsabilidad que tenemos nosotros, en lo inmediato, creo que en comisión lo han trabajado, me parece que están haciendo un excelente trabajo, puede haber alguna cuestión que haya alguna duda, pero creo que del Ejecutivo lo que estamos pidiendo hoy, es poder sostener una emergencia para que ningún buitre realmente nos pueda llegar a sacar todos los fondos que nosotros necesitamos hoy, para poder seguir funcionando, y básicamente para poder seguir sosteniendo la fuente laboral de todos los empleados municipales. Yo sé que hoy estuvieron los gremios, los gremios saben realmente del esfuerzo que estamos haciendo, yo les dije a todos los gremios, cuando empezamos la paritaria, que era un mérito muy importante de ellos, estar discutiendo con el Ejecutivo cuánta gente pasa planta, cuánta gente se está recategorizando, y no estar discutiendo cuántos se van a echar o cuántos no se van a echar. Me parece que eso, cualquier gremio que ustedes se puedan acercar y que tiene relación con el municipio, les puede decir que en ningún momento se habló de echar a una sola persona, sino justamente a reconocerle durante muchos años el pase a planta permanente, se habló de recategorizarlo por su trabajo, y se está sosteniendo esto con el sacrificio de todos, no desde el Ejecutivo, porque al empleado municipal se les paga el sueldo, como a todos los funcionarios, justamente por las tasas que se recaudan, por los servicios que da el municipio, y me parece que hoy lo que tenemos que conservar, y lo que tenemos que afianzar es esta ordenanza de emergencia económica, para que podamos seguir operando y podamos seguir cumpliéndole tanto al empleado municipal, como a los vecinos, y como a todas las instituciones que todos los días, que por mi área de economía pasan, pidiéndome muchísima colaboración por las situaciones que hoy están viviendo. Desde ya le agradezco al presidente y al consejero esta oportunidad, creo que el compromiso de que ustedes se han hecho para sostener esta responsabilidad con toda la información de los dos. Muchas gracias. Comisión, o... Bueno, entonces pasamos a la votación. ¿Concejal Caliba? Negativo. Aprobado. 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 Negativo. ¿Cómo queda, Mauro? Y queda negativa la moción por cuatro votos. Bueno, pasamos a votar entonces el proyecto. Aprobado. Negativo. Aprobado. Negativo. Aprobado. Aprobado. Queda aprobado. Queda aprobado por mayoría. Con la modificación del dictamen. Correcto. Aprobado. 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 Aprobado.